¿Cómo le digo a tu reflejo que no te mientan más? Que no te va a convencer, que te deje en paz, que no va a ser capaz Y espejismos de mentiras, te quieres curar Sin saber si podrás, si el dolor cesará, tú ya no puedes llamar ¿Quién soy yo de verdad? Si el espejo no miente Y una hermosa mujer, que no entiende por qué, ella así no se siente Y volverán Y volverán, volverán Ya verás que volverán Los momentos que tú hoy crees perdidos Volverán Volverán Ya verás que volverán Los momentos que tú hoy crees perdidos Y volverán ¿Cómo le digo a tu reflejo que no te mientan más? Que no te va a convencer, que te deje en paz, que no va a ser capaz ¿Quién soy yo de verdad? ¿Quién soy yo de verdad? Si el espejo no miente Y volverán Una hermosa mujer, que no entiende por qué, ella así no se siente Y volverán 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 Y ya verás que volverán Los momentos que tú hoy crees perdidos Volverán Volverán Y volverán Y volverán Y volverán Y volverán, volverán, y ya verás que volverán Los momentos que tú hoy crees perdidos volverán, volverán Y volverán